La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús gana, Satanás pierde. Apocalipsis 12.17 Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo que presenta, por decirlo así, episodios, escenas de los ataques de Satanás a Jesucristo, de los ataques de Satanás a su pueblo y de los ataques de Satanás al remanente en el tiempo final de la historia. El capítulo 12 de Apocalipsis en realidad debiera ser el capítulo que nos anime a nosotros a decir estoy en el equipo ganador, estoy del lado de la verdad, estoy del lado de la victoria, estoy con los triunfadores. Por lo tanto, nada ni nadie puede separarme de ese equipo cuyo capitán es Cristo Jesús. Si estuviéramos en un contexto deportivo, diríamos acá que es un juego donde no está buscándose una copa, un trofeo, un diploma, un reconocimiento. Es un juego donde o es vida eterna o es muerte eterna. O es Jesús o es Satanás. Por eso esto es mucho más importante que cualquier evento en la vida. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado en las sesiones anteriores, podemos decir que siempre que ha habido un encuentro entre la verdad y la mentira, entre Jesús y Satanás, entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Cristo Jesús, la victoria siempre ha sido de Jesús. Jesús sobrevivió al ataque de Satanás cuando él nació, así que Jesús se anotó un punto. Jesús venció en el desierto, dos puntos, venció en la cruz, tres puntos, venció cuando la iglesia fue perseguida, cuatro puntos, y está venciendo ahora con el remanente y vencerá cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, tú y yo estamos del lado correcto. Solo tenemos que hacer una decisión y es la que queremos hablar en este momento. Recuerden, el pecado se originó en el cielo porque hay libertad. Porque en el amor de Dios, Él creó seres que pudieran elegir por amor estar con Él. Entonces viene el detalle acá. Ahora, tú y yo tenemos que elegir y en esa elección ni Dios mismo puede imponerte. Él no te toma por la fuerza de aquí, es aquí. Él solamente ofrece su amor. Él solamente te muestra su sacrificio. Él solamente te da sus bondades. Y Él solamente nos promete una vida eterna con Cristo Jesús. Pero tú y yo somos libres de elegir. Por eso es que hoy el mundo está como está. Porque cada quien elige. Alguien elige deshonrar a sus padres. Lo hace. Alguien elige quitar la vida a otra persona. Lo hace. Por supuesto, lo que está haciendo es decir, estoy del lado de Satanás. Estoy del lado de los derrotados. Del lado del equipo perdón. Porque al final de la historia solo hay un vencedor. Y es Jesús gana. Satanás pierde. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. El capítulo 12 de Apocalipsis presenta a un Jesús ganador de todas las batallas. Entonces, ya sabemos quién es el ganador y quién es el perdedor. Es asunto de usar bien nuestra libertad que el mismo Dios nos ha dado. Y dos. Dios siempre tendrá para sus hijos fieles un lugar, un sustento y un destino seguro. En este caso, nuestro destino con Cristo Jesús es vida eterna. Que Dios te bendiga. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Alegria. Alegria. Remeca. Scott. Baj frame.